La historia de la victoria Es el centro del Cusco, antigua capital de los Incas Para el hombre andino, es también el centro del universo El 18 de mayo de 1781, aquí fueron ejecutados José Gabriel Tupac Amaru El último y más infortunado de los Incas Su mujer Micaela Bastidas, sus parientes y principales capitanes De entonces, los indios denominaron este lugar Waakai Pata Es decir, Plaza de las Lágrimas La mita consistía en la leva obligada de indios Para el trabajo de las minas y obrajes principalmente Los indios del casicazgo de Tupac Amaru Eran conducidos a la villa imperial de Potosí Distante 300 leguas Para prestar servicios en la mita de la plata La mayor parte de los que partían No regresaban jamás También el corregidor Arriaga, mi señor También el don Diego También él Tal vez sólo él finalmente ¡Abominación! Allí comenzó la agonía larga y cruenta del corregidor Atrevimiento semejante sólo es posible Si detrás de la mano del verdugo Se esconde la zarpa del instigador La voz de Dios me ordena intervenir ¡Atrámenlos! ¡Atrámenlos! ¡No hablas para un chafetor! Yo, vuestro padre espiritual Escomulco de excomunión mayor Al rebelde José Gabriel Tupac Amaru Por grasador de caminos Por desacato e irreverencia notoria Por sacrílogo Y traidor al rey De la Santa Madre Iglesia Tupac Amaru pronunció el enorme virreinato Por la independencia Casi simultáneamente El movimiento se extendió a territorios De la actual Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina Chile y Ecuador En los territorios liberados Comenzó a ejercer el poder Con un programa de claro contenido social y revolucionario Declaró abolidas las mitas y obrajes Extinguidos los impuestos Prohibidos los repartos Destruyó el aparato burocrático colonial Y sometió a castigo a los funcionarios corruptos Nombró gobernadores Y movilizó sus tropas Debes tomar el Cusco, mi señor Tupac Amaru Tupac Amaru acampó en las proximidades de Zangarrará El ejército realista Al oeste del valle de Vilcamayo El 5 de abril de 1781 Ambos ejércitos velaron sus armas Al día siguiente Tupac Amaru levantó secretamente su campamento Y ganó las alturas de Pucacasa Pero un traidor dio aviso al mariscal Sobre los aprestos del Inca El 6 de abril El ejército rebelde Fue sorprendido por los realistas Coronarán con sangre su cabeza Sus pómulos con golpes Y con clavos sus costillas Le harán morder el polvo Lo golpearán Y no podrán matar Le sacarán los sueños y los ojos Querrán descuartizarlo grito a grito Lo escupirán y a golpe de matanza Lo clavarán Y no podrán matar Lo pondrán en el centro de la plaza boca arriba Mirando al infinito Le amarrarán los miembros A la mala tirarán Y no podrán matarlo Querrán volarlo y no podrán volarlo Querrán romperlo y no podrán romperlo Querrán matarlo y no podrán matarlo Querrán descuartizarlo Triturarlo Mancharlo Pisotearlo Desalmarlo Querrán volarlo Y no podrán volarlo Al tercer día de los sufrimientos Cuando se crea todo consumado Gritando Libertad Sobre la tierra ha de volver Y no podrán matar De la tierra no podrán matar La tierra no podrá Toda la tierra ha de volver Y no podrá